¿Me permite, madama? Juancito, qué alegría. Tanto tiempo. Es un placer verlo. Un cinsano rojo, Toño, por favor. ¿Con un cubito de hielo? Sí, don Juan. Espera, no ha llegado mi tallado. No lo he visto, don Juan, pero allá está su hermano. Imposible no verla, Toñito. Imposible. Permiso. Lo usual es que sea el varón en el que me enciende el cigarrillo a la dama. ¿Dama yo? Usted es un encanto. Soy puta. Y no lo niego como vosotras. Comparado con ellas. Y con todas. Usted es la reina. ¿Cómo en este lugar aceptan a una mujer así? Ay, qué horror. Te juro que la miro y me da miedo. O sea, mucho más miedo deben tener sus clientes. Ay, qué es. Así que aquí... Bebo a varios. ¿Se imagina si Madame Carla empieza a saludarlos uno por uno de la mano? Por uno. O sea, infarto colectivo en el Hotel Crión. Mueren siete connotados hombres públicos. Por suerte, mi marido está en la casa. No quiero que sea mi infarte, por favor. Hay que reconocer eso sí que tiene buen gusto para vestirse. Era Héctor el que le hacía la ropa. Señora, algo más. No, no, no. No entiendo la mala educación de este niño. Mira a Luisidoro. Habla con esa fulana como si fuera la cosa más normal del mundo. Míralo pues. Allá los vienen, eh. Es lo que pasa con los hijos únicos. De madres añosas o viudas. Me disculpa, madama. El deber me llama. Vaya con Dios, pancito. Con permiso. Usted está siempre muy bien informada. Así que si sabe de algún trabajo digno de mis talentos, por favor, avísame. Cuente conmigo. Si me entero de algo, le aviso. Y si se trata de un trabajo sucio, tanto mejor. Con permiso. ¿Quién habla? Pero, ¿cómo no me reconoce de amor? Juan Miguel Uboca, no lo puedo creer. Pensé que nunca lo volvería a ver, oiga. No me digas que pensaba que me había muerto. No, por Dios, ¿cómo se le ocurre? No. Pensé que a lo mejor se había olvidado a mí o me había reemplazado. Pero, ¿cómo se le ocurre una cosa así? Pues, Carlita. Si la primavera no puede olvidarse. Digamos otoño mejor. Oiga, si me llamó solo para piropearme. No, pero, pero, mi hijita, ¿de dónde saca esas ideas? No, no, mire, si yo la estoy llamando para ver si puedo visitarla hoy día en la noche con un par de amigos. Usted sabe que mi casa es su casa. Bueno, mire, vamos a ir como a eso de las diez, claro. Con Osvaldo, con Isidoro, ¿ah? Pero vamos a entrar por la puerta de Juana del Estonac. No se preocupe, yo misma voy a ser su portera. Oiga, y dígame una cosa, Carlita. ¿Está libre el Salón Pompeya? Para usted siempre, mi amor. Ya, y otra información, mi hijita. ¿Le habrá llegado a un granel fresca? Uf, más fresca de lo que usted se pueda imaginar. Fantástico, fantástico. Hasta matar. Adiós. Aló, Hotel Crillón. ¿Podría hablar con Juan Luis Undurraga, por favor? ¿Le podría dejar un recado? Dígale que Madame Carla lo llamó, que es urgente. Gracias. ¡Primera vez! ¡Qué ratoncito se cambia de huella! Parece que a Don Ophallo le gusta tirar casi oscuras. No van a salir muy nítidas las fotos. No se dice tirar, se dice hacer el amor. No importa que haya poca luz, algo se verá. Toma. Gracias. Gracias, Macita. Gracias. Me espera un poquitito aquí. Por supuesto. ¿Todo bien, señores? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Hola, 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 estamos muy bien. Muchas gracias. ¡Ay, yo pensé que estaba mis andalos! Si fuera por mí lo dejaría de dormir todo el día, Juan Silva. Pero usted mismo me pidió que lo despertara temprano. ¿Cuánta azúcar quiere? Dos, por favor. Dos. ¿Qué hora es? Ya van a ser las diez. ¿Cómo durmió mi tesoro? Como el niño dios en el regazo de la virgen, mamá. Bueno, virgen, virgen, lo que se llama virgen. No exageremos, ¿eh? No, no. No, la verdad, nunca una exageración. Usted es un diablito, ¿sabe? Yo anoche lo invité para que habláramos de negocio. Y miren lo que terminamos. Ana, que casi me mata, Marulo. Ay, no. Es culpa suya, mamá. ¿Mico? Ay, yo no hice absolutamente nada. Usted empezó. A propósito. Sí. Todavía no me dice que se trata ese negocio. Bueno. Tome su desayuno y después hablamos. Bueno. Hambre, 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 hambre. Se murió el año pasado. ¿Ah, sí? Con razón hace tiempo que no se aparecía por aquí. Pobre, que en paz descanse. Pobre. Pobrecito. A mí me habría gustado ser la décima parte de pobre de lo que era don Alamiro. ¿Ese es don Octavio García, amor? ¿Él mismo? Claro que sin peluquín. Por eso no lo reconocía. ¿Don Agustín? Exactamente. Don Agustín Riescomont en persona y en pelota. Claro que esta foto es bien antigua, ¿ah? Porque desde que se casó, don Agustín se convirtió en un marido fiel. Y nunca más volvió por acá. Lástima, porque era un cliente muy bueno. Un hombre... Este es... ¿Abel? ¿Es? Sí, él mismo. Es él, antes que fuera presidente de la sociedad. Como bailarín de conga no le ganaba absolutamente nadie. Era un hombre que se transformaba en un feliz. Y bailaba, y bailaba, y bailaba, y no lo paraba. Madama, ¿usted sabe lo que es esto? Por supuesto que sí. Es mi tranquilidad y mi pensión de invalidez. Bueno, pero además de eso. Este es el álbum de la historia privada de Chile. Me imagino que el negocio del que me habló tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, sí. Un poquito. Las fotos que sacó la otra noche, ¿se acuerda? Sí. Bueno, Juancito, yo... Hace tiempo que quería pedirle un favor a don Osvaldo de Castro. Y no se había dado la oportunidad. Y ahora... Se dio. Gracias a Dios. El asunto es bien sencillo. Hace mucho que yo quiero comprarme una casita muy linda. Una casita que está en Providencia. Casi esquina de Suiza. Suiza. No será Suecia. Suecia. Es una casita muy linda. El problema... Es que la casita es de una hermana de don Osvaldo. Yo la plata la tengo. Pero cuando mi corredor le hizo una muy buena oferta hace seis meses... Bueno, la vieja de mierda le... No, Juancito, perdón. Es que cuando me acuerdo me ofusco. Bueno. La vieja de mierda le dijo que... Prefería quemar la casa... Antes de convertirla en un lupanar. Y yo pensé... Que quizás usted me podía ayudar. Usted podría hablar con don Osvaldo. Porque si hay alguien que puede convencer a la vieja de mierda, es él. Pero a don Osvaldo yo lo conozco solo de vista. Él era el amigo de mi papá. Pero... Usted conoce a medio mundo y sabe cómo llegar a la otra mitad. ¿Qué me dice? ¿Me puede ayudar? Yo un abogado, Carly. No, no, por favor, abogado, no. No, yo no confío en los abogados. No, no, no. Usted sabe muy bien cómo son los abogados. Yo confío en usted. Solo en usted. Usted es un hombre serio. Un hombre honesto. Yo solo confío en usted, Juancito. Y si resulta, le ofrezco veinte mil pesos. Estoy para servirla, mamá. Va a ser un gusto hablar con don Osvaldo. ¿Necesita las fotos? No, no, de momento no creo que sea necesario. Va a estar a convencionarlas. Y sabe qué, usted no se preocupe por nada. De los detalles me encargo yo. Bueno. Ahora sí tengo que irme. Le prometí a mis primas que iba a almorzar con ellas. Las pobres están metidas en un lío mucho mayor que el suyo. Y también necesitan de la ayuda de un buen samaritano. ¿Y se va a ir así nomás? ¿Sin decirme nada? ¿Sin un chaito de despedida? Ay, madama. Voy en camino de convertirme en un santo. ¿Qué pasa? Usted me va a matar, por Dios. Cuénteme, ¿cómo le fue? Madama, creo que pronto esa casita de Providencia, esquina Suecia, será suya. Espero que me invita a la fiesta de inauguración. No lo puedo creer, ¿lo consiguió? Casi, casi. Falta un pelito, pero de lo por hecho. Toño, madama, por favor, permítame presentarle a mi primo Antonio. Antonio, yo soy Carla. No sabía que Juancito tenía primos tan guapos. Puede besarme, querido. Los primos de Juancito son mis preferidos. Adelante. Disculpe, madame. El jovencito Juan Luis Centurraga lo está esperando. Que pase. Adelante, caballero. Gracias. Juancito, Juancito, ¿qué quiere que le diga? Usted me presiona cada vez más. Ráquidos, insanos, por favor. Sí, madame. Le dije que se trataba de una vagatela, madame. Ahí está. Gracias. ¿Tiene las fotos? Aquí están todas. Perfecto. Esto le va a devolver la respiración a don Osvaldo. ¿El corredor de propiedad ya la llamó? Diez minutos después que usted me llamara. Todo está listo. Mañana en la mañana firmamos la escritura de compra en la notaría Marti Curet. Perfecto. Aquí está lo suyo. Al César lo que es del César. Muchas gracias. ¿No lo va a contar? Ay, por favor, madama. Si empezamos a sospechar de los amigos, ¿en qué vamos a terminar? Es un placer. De sus tragos. Muchas gracias. Gracias. Permiso. Está renovando el personal, madama. Goloso. Ábrelo, cocina. Somos los odios. ¡Madame! ¡Madame, carla! ¡La policía! ¡Madame! ¡Paname! ¡Ch nope! ¡Para mía, para acá! ¡Pasa mi Die! ¡Chome también! ¡ереada! ¡Pasa! ¡Pasa. A ver, a ver, Caldito, ¿qué está pasando aquí? Tranquila, madama Yo solo recibo órdenes ¿Ordenes de quién? A ver ¡Qué hijo de puta te dio esa orden! ¡Dime, pues dame un nombre! Ya, tranquila, le dije Te voy a cagar, Caldito Vaya a terminar trabajando, limpiando los cagaeros, la penitenciaría Te lo juro, y cuando te saque ahí... Deme la llave, madama, y dejémonos de hueás, ¿quieres? ¿Qué llave? No se haga la huevona, madama La llave de la caja de fondos de su dormitorio Démela 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 Eso Gracias Mire, madama Si me pregunta, y para serle muy sincero A mí no me gusta lo que hago Pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? Imagínese usted qué sería de este país Si yo no cumpliera con mi deber Eso está Eso sería todo, madama Muchas gracias Y buenas noches ¡Vale! 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 ¿Qué culpa tengo yo? ¡Ay! Muy buenas tardes, madama ¿Cómo le va? Si me vas a pegar Pégueme en el derecho Para que no se note Yo ya le pedí disculpas, madama ¿Para dónde va? Si no le molesta la pregunta Eso es asunto mío Mientras siga siendo asunto suyo Está muy bien Pero no siga metiendo gente en este baile Se lo digo por su bien Y no diga que no se lo advertí Hasta luego, madama Vamos Vamos Siete 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.